¡Suscríbete al canal! Es más fácil de levear cuando tengamos la mascota y todo eso y aparte como ya sabéis la cazadora es la clase pues que ahora mismo estoy jugando en Battle for Azeroth así que por ello me apetecía jugarla aquí también. En fin aquí tenéis estos gráficos que de hecho yo creo que el Classic se veía un tanto peor ¿no? Yo creo que algo le han hecho porque a lo mejor ya os digo hace muchos años que no entraba en WoW Classic así que seguramente mi cabeza me está jugando una mala pasada. Pero no sé yo recuerdo que era como un poquito peor. Pero bueno para todos aquellos que tengáis la duda sobre que requisitos pide Classic tan fácil como escribirlo en Google. WoW Classic requisitos y ya está ¿vale? Tan fácil como eso. Entonces la maravillosa historia de cómo hemos terminado aquí. Ahora os lo cuento pero espérate porque ni siquiera me acuerdo que tengo que hacer aquí. A ver joya de Toyonkai ¿vale? Aquí no tenemos que ir entonces. Tendría que... Mira creo que tengo que matar a estos no estoy seguro. Bueno nosotros vamos a ir matando porque el nivel lo necesitamos. A ver lo que os decía. La maravillosa historia de cómo hemos terminado aquí. Básicamente en el directo se vio pues que estuvimos muchísimo muchísimo tiempo pues haciendo cola. Porque justamente el Teorema de Rayo jugó en nuestra contra. Y mira al final pues había un montonazo de cola en ese reino. Es de los más poblados que hay. Así que pues mira al final mis amigos y yo no pudimos entrar. Estuvimos hora y media. O hora con 20 minutos todos haciendo cola. Y al final mira dijimos mira nos vamos a un servidor cualquiera y ya está. Y terminamos pues en el que habéis visto en pantalla. Que al principio se ha visto en qué reino estábamos. Y nada el directo no lo voy a resumir por eso. Porque la mitad del tiempo estuvimos haciendo cola. Y la otra mitad estuvimos intentando jugar. Así que yo pienso que no vale la pena pues echarle un vistazo a eso ¿no? Entonces va a haber serie del WoW Classic. Va a haber una especie de serie en plan cuando me apetezca traeros un vídeo. Pero no va a haber una serie tipo Roat tu 60 o cosas así. Que ya me lo preguntasteis en el directo. Tipo va a haber alguna serie del Classic. Tipo como lo hacías antaño. Y lo que hacía antaño eran Roats. Así que realmente respuesta rápida no. No va a haber serie de Roat. Pero sí que van a haber vídeos como este. Que hoy me apetecía pues deciros que estaba en este reino. Comentaros un poco lo del directo. Enseñaros la cazadora y el WoW Classic que ya está aquí. Y para todos aquellos que me vayáis a preguntar. Grumet ¿Cómo puedo jugar en WoW Classic? Básicamente lo que tienes que hacer es pagar la mensualidad. Pagas la mensualidad y ya puedes jugar a WoW Classic. Así de fáciles gente. Estoy dándome una vuelta porque no recuerdo dónde está el tío que tenemos que matar para la misión. Pero lo que os digo da un poco igual. Nosotros vamos a tener que matar bichos para subir de nivel de todas formas. Así que tampoco me preocupa mucho estar dando vueltas por aquí. Entonces básicamente eso. Pagáis mensualidad y ya podéis jugar a WoW Classic. Que esto me lo preguntasteis bastantes. Pues mira una duda menos que vais a tener. También me preguntasteis ¿Vas a hacer guías? Si le doy la suficiente caña como para poder hacer guías en condiciones. Si no no. Alguna guía probablemente va a caer. Porque al final ya sabéis que ese es el tipo de contenido que a mí me termina por gustar. Hacer vídeos didácticos compartiendo lo que sé. Eso es lo que me gusta hacer a mí en este canal. Así que lo más probable es que es lo que acabaré haciendo. Tardo o temprano. Así que ya estáis un poco informados de todo. Ahora ¿Cuál va a ser mi intención en WoW Classic? Básicamente va a ser jugar tranquilo. Jugar tranquilamente. Y poco a poco pues ir consiguiendo cositas y ya está. No tengo intención ni de tryhardear ni de subir de nivel a tope ni nada. Que por cierto en este reino para que os hagáis una idea. Uh gracias por el buffo compañera. Está nivel máximo. Mira nivel 22. Nivel 22 es el máximo que estoy viendo. Vamos a filtrar por nivel 20. Ah no mira. Hay por aquí nivel 25. Bueno espérate. Espérate porque la gente le ha dado a tope hoy. A ver. Mira el nivel máximo es 25. Para que os hagáis una idea. Y son cazadores. Vaya que casualidad. Que sean cazadores ¿no? En fin. Nivel 25 el máximo. Y ya os digo. Yo todavía estoy a nivel 7. Mis amigos creo que estaban a nivel 10. Porque por la noche le dieron un poquito de caña más que yo. Yo estaba cansadito y me piré. Pero vamos. Que así están las cosas. Todo el mundo leveando. Todo el mundo poco a poco. Y ya os digo. A mucha gente le llama la atención eso precisamente. El poder empezar desde cero con todos. Y lo comprendo. Lo comprendo porque si a mi me hubieran dicho de jugar a Liss King desde cero. Vamos. En el oficial por supuesto. Yo habría flipado. Y de hecho esa es una de las esperanzas que tengo realmente. O sea que WoW Classic funcione tan bien. Que los de Blizzard se planteen hacer lo mismo con otras expansiones. Es algo pues que tengo ganas. De ver si lo hacen. ¿Sabéis? Voy a pasar un poco de hacer la misión. Porque sinceramente. Hay mucha gente por ahí. No sé dónde está el bicho. Y al final yo lo que quiero es matar. Matar a Peña para subir de nivel. Así que. De hecho me voy a ir a ver si entrego esta misión de aquí. Llévale una semilla. En Darnassus. Ya nos dicen de irnos a Darnassus. Bueno pues venga. Vámonos para allá. Y ya os digo. Como podéis observar. Tenemos por aquí. La interfaz vieja de Classic. Evidentemente. Lo habréis notado. Los que hayáis jugado en Classic. Y los que no. Obviamente. Pero sobre todo lo que me llama la atención. Las habilidades. Esta barra de habilidades. Tú. Se me había olvidado ya. Por completo. Aquí lo tenemos todo. Y fíjate. Hasta las lenguas no salen aquí. La verdad es que me trae bastantes recuerdos. Yo como ya sabéis. El Classic no lo jugué. Pero sí que jugué a Leeds King. Que todavía pues se mantenía. Esto de las habilidades y la reputación. Y todo esto. Y fijaos que ni siquiera hay talentos. Solo tenemos. El libro de hechizos. Y tenemos que ir aprendiendo habilidades y todo eso. A mi la verdad es que. Blizzard lo que quería era. Transportarnos. A una época pasada. Para los que estuvimos jugando expansiones anteriores. Y todo eso. Sobre todo los que empezaron. Desde el principio. Y la verdad es que yo creo que lo están consiguiendo. Lo han conseguido creo yo. Obviamente. Habrá opiniones de todo tipo. Pero yo creo que por lo menos esa faceta la han conseguido. Y ya os digo. Yo por lo pronto lo único que quiero hacer es eso. También me preguntasteis. ¿Vas a hacer hermandad? Realmente no voy a hacer hermandad. Porque ahora mismo. Aparte de que es bastante costoso. Hacer una hermandad. Aparte de eso. Yo si hiciera una hermandad. Sería para juntarnos todos. Y ya está. Realmente ya estáis escuchando lo que os digo. No tengo planes de futuro. No tengo pensado invertir muchísimo tiempo en este juego. Por lo menos. Ahora no tengo esto. Pensado. Invertir mucho tiempo en este juego. Lo que os digo. Ya veremos en un futuro. Pero a priori. No tengo mucha intención. Entonces. Para yo. Pillar a la gente. Y decirle. Si veníos a. Veníos a mi hermandad. No se que. Y después no hacemos nada. Pues para hacer eso. No lo hago. ¿Me entendéis? Así que por lo pronto. No voy a crear hermandad. Pero si que os diré. En cual me voy a unir. Por ejemplo. Si que os voy a. A comentar eso. En que hermandad me voy a unir. Y todo el rollo. Eso si que os lo voy a comentar. Obviamente. Que de hecho. Todavía no me he unido a ninguna hermandad. Así que por eso no sabéis nada. A ver. Quiero ver. Mira. Sarar mascota. Lo aprendemos. A nivel 12. Pues no me gusta esto. Porque si aprendemos esto. A nivel 12. Probablemente. Consigamos las mascotas. A nivel 12. ¿Sabéis? No me ha gustado mucho. Enterarme de esto. A ver. Emboscador. Tuerce pinos. Creo que esto. Sé donde está. Así que vamos a echar un vistazo. A ver. Esto está. En una. Poza como esta. Así que vamos a ir para allá. Creo que también sé donde está. Y esto no tengo ni idea. De esto no. No me acuerdo. Sé que hay addons. Para poner. Pues donde vas a ir. Con las misiones. Y todo eso. Pero no me funcionan. No me funcionan. Y para grabar ahora un ratito. Pues tampoco me quería. Calentar mucho la cabeza. ¿Sabéis? Y me he puesto a jugar sin más. Por cierto. Tema del pin. Me asustaba un poco. Porque dijeron que querían meter. A propósito. Un poquito de latencia. Pero creo que al final no lo han hecho. Por lo menos se nota muy poquito. Y en fin. Así en plan. Recomendaciones. Que os doy. Para empezar a jugar. Así súper básicas. Lo primero. La clase más fácil de subir. Es el cazador. Ahora al principio. No lo notaréis tanto. Antes de tener mascota. Porque la mascota hace mucho. Obviamente. Pero cuando pilláis mascota. Creedme que se nota muchísimo. Por otro lado. Lo que os aconsejo. Es que pilléis. Del tirón. Una profesión. Que la vayáis subiendo poco a poco. Yo por ejemplo. Me voy a hacer. Peletero. Y. Y desollador. ¿Por qué? Pues para hacerme la ropa. Que ahora mismo. Al principio. La ropa. Va a ser. Súper cara. Porque como. Todo el mundo. Vamos a estar subiendo la profesión. Pues entonces. Todo el mundo. Va a. A necesitar. Esas cosas. ¿No? Así que yo. En cuanto pueda. Me voy a hacer. Desollador. Como mínimo. Y peletería. Pues bueno. Peletería. Ya llegará. Pero desollador. Me lo tengo que hacer cuanto antes. Para aprovechar. Ya que voy a matar. A muchos. Vamos. A muchas bestias. Y de todo. Aprovechar. Para desollarlas. Y eso. Que de hecho. Tendría que irme a Darnassus. A aprenderlo. La verdad. A ver. Yo pensaba que por aquí. Iban a estar. Pero no. Bueno. Pero ya os digo. O sea. Hoy básicamente. Es charlar un poquito con vosotros. Aconsejaros un par de tonterías. Y ya está. Entonces. La clase más fácil de subir. Es el cazador. Yo creo que eso os puede interesar. A más de uno. En cuanto pillemos la mascota. Esto va a ser. Entre comillas. Muy grandes. Un paseo. Pero vamos. Podéis subir cualquier clase. Lo único. Pues que os costará. Un poquito más. Creo que me habían comentado también. Que los magos. Pegaban una salvajada. También. Que los magos. Pegaban mucho. Que estaban bastante bien. Para subir el nivel. A ver. Que vamos a pillar nivel 8. Vamos. Dale ya el cuchillazo. Vamos. Let's go. Ahí lo tenemos. Después. Que luteéis. O sea. Que recojáis. Absolutamente. Toda la basura que podáis. Ya que. Ahora mismo. Hasta. Hasta la última moneda de cobre. Os va a hacer falta. Creedme. Después. No tengáis prisa. De salir de las zonas. Porque eso de que. Te pirabas enseguida de la zona. Y te ibas a otra parte. Cuidado con esas cosas. Porque ahora mismo. No os renta. Ahora mismo. Lo que os renta. Es quedaros en una zona. Incluso. Matando. Un poco. Quedaros en una zona. Matando un poquito. Aunque sea. Porque de verdad. Que os va a servir bastante. Os va a servir de mucho. Quedaros en la misma zona. Matando. Aunque parezca que no. Que de hecho. Yo creo que he subido más de nivel. Matando. Que haciendo misiones. Tal cual os lo digo. Y poquito más que comentaros. La verdad. Uh. Los paños de lino. Ahora que veo los paños de lino. También una profesión. Que va a brillar mucho. Va a ser la desastrería. Porque como ya sabéis. En la desastrería. Se hacen las bolsas. Y ahora todo el mundo. Está empezando a jugar. Con lo cual. Todo el mundo. Va a querer bolsas. Así que esa profesión. Va a brillar mucho también. Ya os digo. Prácticamente ahora. Como es el principio. Todas las profesiones. Van a brillar. Pero sobre todo. Yo pienso. Que la desastrería. Y. Y las profesiones así. De crear objetos. Sobre todo esas. Yo creo que van a brillar mucho. Las de recolección también. Si es que realmente. Todo va a brillar. Ahora las de recolección. No creo que brillen tanto. Porque la gente. Yo supongo. Que va a preferir. Farmeárselo ellos. Porque si no. Yo creo que las cosas. Van a estar carísimas. Y por cierto. No os volváis locos. A vender las cosas. Por muchísimo. Oro. Bueno. De hecho. Yo. Ni siquiera me plantearía. Vender por oro. Me plantearía. Me plantearía. Vender por plata. O por cobre. Incluso. Las unidades. Porque ahora. Nadie. Tiene oro. Nadie. Tiene dinero. Absolutamente. Nadie. Y poquito más. Que comentaros. La verdad. Básicamente. Os quería comentar eso. Que me voy a dedicar. A subir de nivel. Veremos al final. Como termino. Pero vamos. No tengo pensado hacer. Grandes cosas. La verdad. Ya veremos. Puedo cambiar de opinión. En cualquier momento. Pero. Ahí estaría el asunto. Y me gustaría saber también. Si os molaría. Que hiciera. Más directos del Classic. Porque vamos. Fijaos lo que estoy haciendo. Imaginaos. Esto. Durante. Yo que sé. 2 o 3 horas. Que estoy haciendo directo. No sé. Si os va a gustar. Verme. Hacer esto. Durante. Tanto tiempo. Pero bueno. Lo dejaré. En vuestras manos. Espero que os haya gustado. El vídeo de hoy. Sin más. Un poco. Informativo. Barra consejitos. Como suelo hacer. Y nos vemos pronto. Con más. Chao.